Yo soy cantante, pero no vendo ni un disco, pero no me quedo con las ganas. Y ella no es cantante porque no quiere, pero canta muy bonito. O sea, abusaron, acosaron, están, tienen denuncias oficiales. O sea, por ejemplo, un Trump, se nos olvida que en el 2022 lo declararon culpable. Fue declarado culpable con el caso de E. Jean Carroll, la escritora que dijo a mí me abusó, a mí me violó en un, este, en un, iba a decir closet, bueno no, en un, de las tiendas se me va la palabra. Probador, probador, de una de las tiendas de Nueva York. Entonces, Trump tuvo que pagar un dinero, o sea, con billetazos. El hush money ese que se usó con la otra, con la artista porno, pues acá también de otra forma fue un hush money de ya no hablan de esto. Incluso el juez que llevó el caso, él le dijo, por favor, ya quítame esa, ese estigma. O sea, ya nadie habla del caso. Entonces, ese es un Trump. Ahora, Trump, que es abusador y acosador, porque está probado, si se declara culpable, está aprobado. Este, pues ya es presidente de Estados Unidos entre enero, a finales de enero, enero de 2021, al amanecer, ya va a ser el presidente. Entonces, estamos ante líderes que son abusadores y acosadores, y a la sociedad, esa parte, a mí sí me, me cuestiono de qué tan podridos estamos para ya no hablar de eso. Porque ya estamos hablando de cómo va a manejar un país. Sí, pero la ética y los valores humanos, ¿dónde quedan? Entonces, por ejemplo, un Matt Goetz, que va a ser el fiscal, pues también trae una trayectoria de, el FBI lo investigó por tráfico sexual, y que anduvo con una niña de 17 años que en Florida es ilegal. Entonces, ahorita está eso calientísimo en Estados Unidos, porque dicen, entonces, ¿a qué nos enfrentamos con un fiscal que ni siquiera él siguió la ley? Y aquí en México ni se diga. Un Félix Salgado Macedonio que sigue ahí, diciendo y desdiciendo y poniendo a su hija como títer en el gobierno. Y Basile Castañeda, que en su momento lo denunció, la desaparecieron. ¿Dónde está Basile Castañeda? La callaron. O sea, digo, desaparecieron en el sentido figurado. ¿Dónde está Basile Castañeda? Que la silenciaron. Hasta Morena en algún punto la puso como dada por muerta. Y un Yunes, que también trae mucha cola que le pisen, Lidia Cacho sacó por muchos años toda esta cloaca de pederasta, etc. Y ahora hay de los traidores junto con su hijo, que ahorita nos vas a contar, y que trae el país en jaque porque fue el traidor número uno de lo de la reforma judicial. Y entonces, aquí sí yo abro la conversación. Estamos tan podridos. Y tiene que haber una fuerte revolucionada para que cambiemos de mentalidad, ¿o qué? ¿Anién? Sí, yo creo que la decadencia social ha ido avanzando. Cada vez estamos en esta situación en donde efectivamente tenemos los antilíderes. Yo creo que aquí, más allá de, como bien decías, más allá de si hay denuncias, de si se les va a juzgar o no, de si en el caso, por ejemplo, de Yunes, si lo expulsamos del partido o no, etc. Pues yo creo que sí tiene que haber una reflexión muy profunda por parte de la sociedad. Pues en este caso nosotros hablamos de la de México, pero evidentemente nos afecta directamente lo que decide la sociedad en Estados Unidos también, ¿no? O sea, yo creo que para muchos ciudadanos en Estados Unidos fue una elección muy compleja la que acaban de vivir porque era elegir al menos peor, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque sabemos lo que representaba cada uno de los candidatos. Pero yo sí creo que en este caso, porque evidentemente, como dices, o sea, fue declarado culpable y ahora es presidente. Fue declarado o fue perseguido o fue acusado y ahora es senador y cambió el rumbo del país. En el caso de Yunes, en cuanto a la reforma judicial, y es más, la que se tuvo que exiliar fue Lidia Cacho y no él. O sea, entonces yo creo que aquí es, ¿qué estamos haciendo como sociedad? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿A quiénes estamos poniendo como sociedad en el poder? ¿Qué estamos dispuestos a aceptar por nuestros propios intereses como sociedad? Porque eso también es importante. O sea, yo creo que el dilema en los ciudadanos de Estados Unidos era, o sea, ¿qué queremos? ¿A una Kamala que, pues sí, es mujer y sí, seguramente no tiene estas acusaciones, pero promueve una agenda que no sabemos a dónde nos va a llevar? ¿O queremos a un Trump que trae estas acusaciones, pero que a lo mejor va a hacerle un alto a lo que está sucediendo en México? No sé, o sea, creo que fue una elección muy compleja y pues digo, México no nos quedamos tan lejos, ¿no? O sea, Salgado Macedonio sigue teniendo fuero, sigue estando protegido, su hija gobernadora sigue estando protegida, a pesar de que a Guerrero se lo está llevando la fregada. O sea, la señora prefiere ponerse a cantar cuando masacran gente. Entonces, creo que todo eso, digo, me queda claro que no es responsabilidad de la gente los errores o las atrocidades que comete cada persona, pero sí es responsabilidad como sociedad a quién le estamos dando el poder, quién nos convence, con qué nos convencen los líderes, ¿no? No, o sea, ¿a qué le damos nuestro poder? ¿Lo quisieras en tu casa? O sea, pregunta desde ahí. ¿Cómo lo vas a quedar en tu país si no lo quieres en tu casa? O sea, ábrele la puerta a Trump y que entre. Y tú sola, pues, si ya abusó de alguien y si ya acosó y no sé qué, pues a Félix se lo va a masañar y se diga, ni afuera de la casa lo quiero. O sea, entonces aquí, antes de irnos con Indira, la parte de Yunes, ¿tú qué estás en todo esto? ¿Cómo fue? Ya, este, pues fue como él quiso, porque ni siquiera, fíjate, porque ni siquiera él, o sea, le avisó a nadie la decisión, el Yunes papá llega a él, le pide al hijo que pida licencia, llega a él y luego al final se inventan que el hijo no va a llegar porque está enfermo, no sé qué, y al final sí llega el hijo y se avienta ahí todo un drama. Pero bueno, al día de hoy, ya están expulsados del PAN, tanto el papá como el hijo, ellos van a seguir renegando, van a seguir diciendo que ellos han impulsado el PAN en Veracruz, cosa que, pues, obviamente no, o sea, el PAN va más allá de las personas. Ni los quieren en Veracruz, no vieron los anunciantes así de que traidor. Pero bueno, expulsados ya están, pero es a lo que iba, o sea, ok, y el partido, pues, está haciendo lo que le toca, pero los demás, ¿qué? ¿Qué más vamos a hacer para que no tengamos que seguir padeciendo a estos antilíderes? Antilíderes. ¿Tú, Indira? Yo estaba escuchando una canción que se llama Más 57, que la hicieron varios regotoneros y con los de Colombia. ¿Cómo? Más 57. Más 57, que es la alada de Colombia, y lamentablemente encontré una reflexión que no solamente tiene que ver con las decisiones que tomamos para las personas que llegan al poder a representarnos, sino con toda aquella persona que nosotros pensamos que tiene una incidencia o un impacto en el arte, en la ciencia, en donde ustedes quieran. Y los hago a colación porque la canción causó mucha polémica al interior de Colombia y afuera también, porque tiene una letra en donde sexualizan a una niña de 14 años. Y entonces hablan de esa niña en un ambiente de drogas y de prácticamente prostitución, porque eso es lo que dice la canción. Ahora, son reggaetoneros muy reconocidos incluso por hacer labor social, ¿eh? O sea, están metidos en temas de salud mental, por ejemplo, o de ayuda humanitaria y demás cosas. Pero se atrevieron a ni siquiera cuestionarse la letra de su propia canción. Y luego, cuando... O sea, la normalizaron. Sí, sí, sí. Sí, pues es una canción más de reggaetón. Digo, tampoco vamos a esperar demasiado, ¿no? Este, pero... Y no es tener una moral elevada, ni es estar de mochos, ni es... No, simplemente que cuando una... Un consenso social ni siquiera es capaz de cuestionarse lo que estás diciendo, o en este caso tener decisiones de quién te va a representar en el poder, pues es que entonces de fondo todos estamos mal, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque no hemos logrado hacer conciencia de que hay cosas que si en algún momento de la historia han estado permitidas, normalizadas, aceptadas, este, incluso abrazadas y protegidas, en este momento ya no. En este momento, si tú sexualizas el cuerpo de una chica de 14 años, pues entonces, ¿qué te puedes esperar de lo permisivo, de... Pues sí, de ser permisivo con todo lo demás que hay alrededor. Y ahí lo que yo encuentro es que sí estamos en un punto de inflexión como civilización, porque por una parte tenemos un montón de avances y nos cuestionamos cosas como qué será mejor para mi economía, para seguir adelante, para muchas otras cosas, pero no llegamos a estos puntos, ¿sabes? De lo que estamos permitiendo que entre a nuestras vidas. Tú acabas de decir algo muy importante de a qué le abro la puerta, a quién lo dejo pasar, pero no solamente en la política. O sea, ¿qué lo dejo pasar en un entorno social que se está volviendo cada vez más permisivo? ¿Sabes? O sea, no hay límites. No hay una conciencia de lo que impactan las palabras, de lo que impacta el hecho de que tú estés diciendo esas cosas, o de lo que impacta las consecuencias de tus actos. Porque también eso es lo otro, tomarlo a la ligera. Entonces, yo sí pienso que más bien, y les invito a que todos hagamos esta reflexión, porque a mí me cayó el 20. Dije, si no hubiera habido esa polémica, probablemente yo hubiera escuchado la canción y tampoco le hubiera puesto atención a que trae esta frase explícitamente. No, y tanto que criticamos, que hemos tocado también el tema de Pop Daddy y la lista negra, y que sus fiestas, y él está en la cárcel. Pues es que, a ver, volteamos a ver aquí a estos personajes. O sea, estos personajes no están muy diferentes a Pop Daddy. O sea, Pop Daddy en el hollywoodense, ¿verdad? En el aspecto de Hollywood, en otra trinchera. Pero ellos, a ver, o sea, yo siendo su mamá, si yo soy la mamá de Trump, o de Matt, o de Félix, o de Yunes, pues no quiero saber qué les dicen. O sea, porque se supone que quieres educar con el ejemplo, con la ética. Entonces, ahorita las mamás que somos de... Bueno, no voy a decir mamá joven, porque ya no estoy tan joven. ¡Ay! Mamás de niños chiquitos, si te pones a pensar y dices, a ver, yo estoy educando de una forma, pero mis hijos están volviendo a ver a líderes como estos, ¿y qué les voy a decir? No son el ejemplo a seguir. Entonces, no son el ejemplo a seguir. Dejen ustedes, si actúan como empresarios, si traen la estrategia número uno para hacer desde el país, bueno, lo mejor, no, no traen valores en la bolsa. Entonces, ¿entonces qué? Si no cuidan a los suyos, si el beso de Melania, esto sí, porque la otra sabe que este abusó y acosó, de verdad, yo creo que Melania obviamente sabe. Es más, lo acaba de decir Melania, yo voy a ser part-time lady. O sea, no va a estar al 100% como primera dama. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con convenios y a fuerza. O sea, Melania sabe lo que tiene en su casa. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo sí creo que aquí las esposas de ellos, o las no esposas, las parejas o lo que sea, las hijas, la hija de Félix Salgado Mazzadonio, no sé cómo no se le... O sea, si yo fuera la hija de alguien así, simplemente marco mi raya. O no sé ustedes. Pues yo pienso, digo, no sé cómo sea la dinámica familiar de Salgado Mazzadonio y su hija y etcétera, pero hasta cierto punto yo creo que hasta lo normalizan, porque justamente pues ella creció en un entorno en donde el poderoso era su papá, y como era tan poderoso, pues podía disponer de todo, incluso de las personas, ¿no? De la integración, de la integridad, de la dignidad de las mujeres. Entonces, yo quiero suponer, dándole pues un poco el beneficio de la duda a la gobernadora, pues que ella ha normalizado todo este tipo de situaciones. ¿Cómo me imagino que la han tenido que normalizar? Es una Melania o, en fin, pues las mujeres que están alrededor de estos personajes. Que cabe decirlo, estamos tan decadentes que no solamente son los señores los que tienen este tipo de trayectorias, ¿no? O sea, sucede también en caso de mujeres. Pero yo insisto, ¿qué, o sea, qué esperamos? Somos una sociedad, hablando en el caso de México, que se escandaliza y hasta abre un change.org en contra de Ángela Aguilar, pero todo lo demás no lo señalamos. O sea, somos muy selectivos en lo que sí está mal y en lo que no está. O sea, siento que esa parte tiene mucho que ver con lo que dices tú. O sea, ¿qué valores queremos como sociedad? ¿Cuál es nuestra ética? ¿Hasta dónde vamos a ser permisivos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Porque luego también somos muy dados de decir, ay, bueno, pues a mí no me afecta Trump, mis hijos no escuchan reggaetón, no me afecta. Pues es que tus hijos en tu casa no escuchan reggaetón, pero el día que salgan de ahí no sabemos qué sucede, no sabemos cómo lo interpretan, no sabemos cómo justamente se van a comportar, pues en la vida pública, en la escuela, etcétera. Entonces, creo que esa parte, pues hay que cuestionárnosla como sociedad y como familia. No, es que aparte no son generación espontánea. O sea, no llegaron ahí nada más porque un día aparecieron, sino hay una construcción de una sociedad que les ha acompañado. Este, al menos lo que yo sí pienso, e insisto, es, la pregunta tiene que ser para nosotros. Sí, sí. O sea, al final, ¿soy ellos qué? Pues ya están ahí. O ya perdimos eso de sentarnos y analizar. Ajá, pero, pero ¿qué es lo que estoy permitiendo? Escuchar, sentir, pensar a raíz de esto. Y sobre todo los que son hombres, porque esa es la otra, ¿no? Siempre decimos a las mujeres que tenemos que cuidarnos y tenemos que defendernos y si ellos, ¿qué onda, no? No, totalmente. Yo siempre he pensado también, sí, hay muchas mujeres cómplices, pero ¿y ellos? Los que están alrededor de cada abusador y de cada acosador y de cada violador, porque sí los hay. Claro. Entonces, más bien es, para mí la pregunta es una pregunta social. De verdad, yo nunca pensé llegar a este momento de mi vida, a lo mejor es de edad, no lo sé, pero este momento de mi vida en que yo escuchara esa canción y dijera, madre mía, o sea, pues entonces, ¿en qué sociedad estoy viviendo? ¿Sabes? Yo a los 14 años no estaba pensando en entrar al antro y que, ¿no? La neta, no. Este, pero, pero sí, nos deberíamos de concentrar en sensibilizarnos, porque ninguno de esos reggaetoneros y ninguno de esos líderes y ninguno de las personas que tengamos en una empresa, incluso en puestos, en ciertos puestos clave, pues son generación espontánea. Gracias.